Bienvenidos gancos a un nuevo video de unboxing y de review en el cual vamos a estar checando esta figura de acción super genial del Profesor X y bueno esta figura de acción es un empaque especial puesto que es parte de la celebración de los 80 años de Marvel y vemos que es una caja de un tamaño realmente grande porque no solo tenemos al Profesor X sino también tenemos a su silla esta clásica silla color amarillo que vimos desde la serie de los años 90 que es un diseño que implementó Jim Lee cuando estuvo trabajando durante esa década de los 90 en Marvel y sobre todo con la franquicia de los Hombres X entonces este modelo del Profesor Javier está basado precisamente en ese diseño y por eso vemos esta silla en color amarillo la cual vemos que está separada en dos partes vemos que tenemos a Profesor Javier, vemos que tenemos una cara adicional para el Villa Figure de The Kingpin y bueno vemos algunos accesorios por ahí que podemos usar entonces vamos a checar la caja, ya vimos lo que tiene por la parte de enfrente el logo de los Hombres X clásico también de la serie animada de los 90 en la parte de arriba vemos que tiene este logo de los Hombres X que ahora si tiene color tiene un fondo en amarillo y la X en rojo lo cual está muy padre, luce muy bien en una parte lateral podemos ver un arte del Profesor Javier misma que podemos ver del otro lado de la caja en la parte de abajo solo podemos ver que está fabricado en China en la parte de atrás podemos ver esto, una fotografía retocada de lo que es el Profesor ya en su silla armada con sus accesorios aquí podemos ver una pequeña descripción que dice el Profesor Charles Javier, mejor conocido como Profesor X, es un talentoso telépata y genio científico que creó el sistema Cerebro para incrementar sus habilidades de controlar y manipular los poderes psíquicos aquí también vemos una pequeña imagen de lo que es otra presentación de 80 aniversario de esta es de Deadpool con su scooter, aquí también vemos algunas fotografías de lo que es el Profesor X con sus sillas, sus accesorios, aquí vemos el logro de Marvel, de Hasbro muy bien pues aquí ya tenemos al Profesor Javier fuera de la caja y si quitamos esta parte del blister y vemos lo que tiene podemos ver este hermoso fondo con una fotografía o con una impresión de la animación de los años 90 de la serie animada de los hombres X con un color amarillo luce realmente genial, luce fantástico y realmente esto es padrísimo puesto que es uno de los pocos fondos que hemos visto que tiene algo diferente, sabemos que en la actualidad los WEF que son parte de los hombres X tienen solo la clásica X del lobo en amarillo pero esto tiene diferentes personajes aquí tenemos al Profesor Javier en su silla, a Cíclope, a Wolverine, a Rogue, a Storm tenemos a Júbilo, tenemos a Beast y tenemos a Jean Grey y aquí tenemos a Gambito porque bueno ellos son la base de la serie animada de los 90's y ya regresamos con el Profesor Javier, ahí lo tenemos en su blister podemos ver en plenitud todo lo que tiene el Profesor Javier la silla dividida en dos partes, aquí tenemos el efecto que le hace flotar aquí tenemos la cara de Kingpin, aquí tenemos también el efecto de cerebro y bueno el efecto de que está usando sus poderes el Profesor Javier accesorios para la silla y bueno vamos a sacar todo esto del blister y vamos a mostrarlo y muy bien pues aquí tenemos ya todas las piezas fuera de la caja luce bastante padre y bueno vamos a empezar con esta pieza que está diseñada para el Villa Figure de Kingpin lo primero que podemos ver es que estos lentes que trae esta pieza se pueden remover es una pieza adicional lo cual está bastante padre ese acabado que tiene es genial esta web de Kingpin ha sido una de las más buscadas a principios de este año entonces esta pieza también es muy buscada por los coleccionistas que ya tienen esa Villa Figure completa y bueno realmente luce muy padre el acabado y todo lo demás ahorita vamos a entrar en detalles con ella esperamos poder tener esa Villa Figure pronto pero de momento esta pieza está muy padre y solo viene con el Profesor Javier y entrando en detalles con lo que son las piezas del Profesor Javier pues tenemos que la silla viene dividida en dos tenemos también este efecto que es el que la hace flotar por así decirlo tenemos a Cerebro con el efecto de que el Profesor X está usando sus poderes el cual ha sido controversial por ese diseño y ese color pero bueno tenemos más accesorios para la silla que están aquí y podemos ver que esto es de un plástico suave realmente se puede mover no se siente para nada frágil es un material resistente y aquí vemos que tiene estos refuerzos que evitan que pueda deformarse lo cual está muy bien que tenga estos refuerzos para evitar que con el paso del tiempo se vaya doblando, se vaya deformando y se vea feo entonces esto luce muy bien da una apariencia de que es como un tipo de vinil realmente el acabado es muy bueno y la pintura también yo creo que de primera instancia si logra dar como que un acabado de vinil digo si te acercas más obviamente ves los detalles y te das cuenta de que es plástico pero realmente la intención del acabado y la pintura yo creo que tuvo una muy buena ejecución si bien a lo mejor pudo haber sido mejor yo creo que la calidad que se entrega es muy buena me gusta mucho aquí tenemos lo que es la parte del asiento tenemos esta parte de aquí que es la que se asegura en la silla también es un material plástico suave pero no tan frágil no se siente que se vaya a deformar tan bien el mismo color el mismo acabado misma textura realmente luce bien si le metieron mucho detalle de moldeado y de pintura esto realmente luce bastante bien a mi me gusta mucho de primera intención y viéndolo de lejos yo creo que si logras percibir ese acabado de vinil que realmente va muy bien realmente te da a entender que no escatimaron nada en lo que es moldeado de la figura realmente esto luce bastante padre luce muy muy bien esto que es como la sábana que tienen en los pies bueno es un material también plástico suave tiene los acabados de las arrugas la pintura pues es un poquito brillosa a lo mejor debería ser más mate para que tuviera más ese sentimiento de que es como tela pero bueno no luce mal está texturizado luce muy bien me gustó mucho realmente para lo que es la figura digo realmente creo que es una calidad muy muy aceptable este que es el accesorio de que está flotando como si fuera un tipo de estela de humo que choca contra el suelo y rebota realmente luce bien la pintura es blanco a lo mejor bueno suponiendo que es como un tipo de humo luce bien a lo mejor con algunos detallitos en color azul o gris hubiese estado mejor seguramente habrá personas que le hagan modificaciones en pintura y resalte más pero realmente luce genial y a lo mejor usarlo para otras figuras tampoco estaría tan mal realmente es una muy buena idea esto es muy buen accesorio vamos a ver como luce cuando se lo pongamos bueno vamos a juntar la silla realmente nada más se une por la mitad aquí tenemos como que las guías y aquí tenemos estas pequeñas partes que sobresalen que simplemente se alinean aquí lo podemos ver se presiona realmente no hace clic se presiona suavemente y ya está está bastante bien en cuanto a detalles pues si vemos que tiene mucho detalle aquí en estas líneas estas partes de aquí estas partes de acá esto está pintado de otro color aquí tenemos varios detallitos también en esta parte de acá tenemos también detalles en esta parte de atrás luce muy bien también aquí luce muy padre esto también está del otro lado tenemos mucho nivel de detalle en lo que es la escultura de esta silla luce genial aparte ya podemos ver también que se pueden abrir y aquí nos deja ver como una pequeña computadora realmente es de color azul con la luz y logra dar la impresión de que es una pantalla prendida este que fuera como un tipo de mouse que les supongo que le permite navegar los botones y todo lo demás luce bastante genial ahí vemos el detalle más cerca y eso que se puedan esconder es un detalle súper súper padre realmente el acabado está muy bien la pintura es un color amarillo medio dorado hay algunas partes que se ve que realmente la pintura no sentó bien sino que se fue esparciendo no es tan homogénea la pintura eso sí deja bueno realmente no luce tan mal pero obviamente pues sí te deja entrever que pues es un material plástico pintado y bueno y también la línea que se logra ver pero realmente no se ve como algún tipo de separación que sea bueno aquí sí que sea como que tan tan pronunciada como para que digas wow esto le resta bastante digo yo creo que es aceptable aquí se ve un poco más a lo mejor con la luz pero de lejos no se ve tan mal y realmente yo creo que está muy muy aceptable el nivel de esta silla me gusta mucho como luce con la pintura luce bien bueno y para ponerlos accesorialmente no es la gran cosa este esto de aquí simplemente va alineado en ese orificio realmente no requiere mucha presión esto de aquí nada más lo deslizamos y por aquí tiene que alinearse por aquí se alinea luce bien luce bastante bien me gusta mucho si ponemos este accesorio este va en la parte de abajo podemos ver aquí el orificio simplemente hay que alinearlo y pum y ahí está muy muy padre el detalle el color a lo mejor puede tener mejoras aquí se ve mucho marmoleado le llaman estas partes donde se ve que la pintura se va esparciendo y no se ve tan homogénea pero realmente no luce mal con la luz obviamente se da se da uno cuenta más de este tipo de detalles de pintura pero de primera impresión no se nota tanto realmente luce genial me gusta mucho ese detalle con la luz brilla más el amarillo yo creo que este amarillo si es como que muy apegado lo que es lo que vimos en la serie animada luce bastante bien sobre todo me gusta mucho ese detalle de que puedas abrir esto y también la pintura que le pusieron aquí la pantallita este como que la bolita que es el mouse un botoncito rojo las teclas y todo lo demás luce genial luce bastante padre el material de lo que es el respaldo y el asiento luce muy bien entonces realmente está de muy buena calidad realmente vale mucho la pena este diseño del hover chair pero vamos a checar antes de poner al profesor X aquí sentarlo vamos a checar primero las articulaciones de nuestro profesor X para luego poder ponerlo en su silla y checar bien todos los detalles de como se ve en ella bien y si queremos medir tanto nuestro profesor X como a nuestra silla podemos ver que la silla tiene de largo aproximadamente unos 15 centímetros que son como unas poquito bueno poquito más de los 15 centímetros como unas 6 pulgadas más o menos de lo que es el largo en el alto sin considerar el accesorio podemos ver que tendrá unos otros 15 centímetros tal vez realmente es de un tamaño importante si consideramos el accesorio podemos ver que alcanza hasta los 16 16 más o menos centímetros lo cual no está nada mal luce muy bien de ancho tenemos que mide unos 9 centímetros y medio aproximadamente si consideramos la parte de atrás es muy buen tamaño el que tiene esta silla realmente si va a ocupar un buen espacio en su en su colección el profesor el profesor Javier tiene una estatura de aproximadamente unas 6 pulgadas y un cuarto como unos 16 centímetros si consideramos el efecto que tiene llega a medir hasta los 18 centímetros que es un poquito más de 7 pulgadas lo cual está bastante bien muy buena altura y bueno aquí tenemos a nuestro profesor X el traje luce muy bien sabemos que el profesor X no es una persona que sea musculosa realmente es una persona delgada que generalmente está vestido de traje y que está sentado siempre en su silla realmente la incapacidad del profesor X para caminar está ligada a sus poderes psíquicos cuando sus poderes son hasta cierto punto bloqueados el recupera la habilidad de caminar entonces tampoco está tan loco que tengamos una figura completa del profesor X con las articulaciones que en su mayoría hemos visto en otras figuras de acción la cual vamos a checarlo pero no ese detalle de la cara luce genial todo el detalle que tiene las cejas clásicas ya conocemos las cejas clásicas del profesor Javier pero todos los detalles que tiene en la cara de facciones los detalles faciales las arrugas en lo que es la frente la entreceja la nariz debajo de la boca realmente luce genial nada más miren todo ese nivel de detalle que tiene los ojos el color de los ojos y la alineación yo creo que es muy buen trabajo las orejas está realmente padrísimo todo el nivel de detalle que tiene esta figura de acción en cuanto a lo que es el traje bueno es un saco en color verde es un traje completo en color verde el saco es una pieza plástica que se puede remover de hecho vemos que viene separado de lo que es la manga se puede remover la corbata también es un plástico suave vemos los detalles de la espalda este detalle que es como de la costura y las arrugas que tiene ahí también lo que son las bolsas luce muy bien lo que es la camisa blanca por debajo con los botones el cuello las arrugas en lo que son las mangas del traje el pantalón mira su cinturón luce muy bien pintada la villa también ese detalle está muy padre el cinturón las arrugas los zapatos digo los zapatos tienen un nivel de detalle muy padre aquí se hacen los tallos de las agujetas detalles en los zapatos realmente luce muy padre el color el nivel de detalles padrísimo este cuerpo ya lo habíamos visto antes si mal no recuerdo es el mismo que se usó para Tony Stark y prácticamente todas las figuras de acción que tienen traje tienen el mismo molde el mismo cuerpo no lo han cambiado pero realmente luce muy bien con el profesor no veo ninguna necesidad ni ningún tipo de objeción porque lo sigan usando yo creo que le queda bastante bien en cuanto a articulaciones pues el profesor X puede girar la cabeza 360 grados puede girar hacia arriba hasta esta altura lo cual es bastante puede bajar la cara hasta esta altura lo cual también es bastante tiene un poquito de movimiento lateral no mucho puede subir los hombros hasta estas alturas lo cual pues si deja mucho a deber pero bueno no es un personaje que tenga muchos movimientos físicos realmente simplemente está sentado en su silla entonces hasta cierto punto es aceptable que tenga algunas faltas en articulaciones pero bueno a lo mejor poder levantar más los hombros no está nada mal puede girar 360 grados los hombros tiene giro de bici 360 grados doble punto de articulación en lo que es el codo el cual permite una buena flexión del mismo puede girar la mano 360 moverla hacia arriba moverla hacia abajo movimiento lateral casi no tiene tiene una mano abierta y esta otra mano que le sirve para expresar que está usando sus poderes misma articulación del otro lado del brazo tenemos articulación en el abdomen que le permite vamos a bajar los brazos le permite hacer hasta arriba hasta este punto lo cual es casi nada hasta este otro hasta abajo lo cual ya es bastante también tenemos no tenemos así tenemos giro de cintura 360 grados tenemos unión en el muslo que nos permite girarle el muslo 360 grados doble punto de articulación en las rodillas que nos permite hacer esta flexión que está muy bien no hay giro de bota pero puede mover el zapato hasta abajo hasta esta altura choca un poquito lo que es esta parte del zapato con el pantalón lo puede hacer hasta arriba hasta esta altura lo cual casi es nada también limitado por el zapato aquí y lo puede mover de forma lateral si lo puede un poquito tenemos ahí el movimiento y bueno realmente luce bastante padre esta figura de acción y también este incluye lo que es el cerebro este cerebro es un material también plástico suave pintado en color gris dando un poquito la apariencia de metalizado tiene algunos brillos por ahí realmente es muy fiel a lo que es lo que hemos visto en los cómics y películas de cerebro realmente es un diseño muy básico este es el efecto que tiene el profesor X cuando está usando el cerebro y podemos ver que podemos unir estas dos piezas simplemente alineándolas ahí la tenemos alineada pero también las podemos usar por separado si queremos ponerle el cerebro al profesor X simplemente lo deslizamos así y realmente miren como luce el profesor X con cerebro luce bastante bien creo que luce bastante aceptable y si le ponemos el efecto con el efecto luce así este efecto luce bastante no sé bastante peculiar tiene la apariencia de ser otra cosa pero bueno así así tiene ese efecto se agradece la intención pero a lo mejor la ejecución no fue la mejor pero bueno tenemos por lo menos este efecto a lo mejor a alguien se le ocurrirá un mejor uso del mismo pero ahí tenemos a lo que es el profesor X con su efecto muy bien gacos y como ven esta pose de nuestro profesor Javier realmente no hay mucho que hacer aquí en cuanto a poses sabemos que la mano derecha y los dedos están pensados para que los tenga así la mano izquierda la tiene pensada como tratando de apuntar a alguien tratando de alcanzar a alguien entonces es una pose parece que de las únicas que podemos hacer pero luce bastante bien en cuanto al nivel de detalle de la silla lo que es la escultura a lo mejor los puntos en contra que tiene son las las uniones que logran verse un poco abiertas la pintura no se ve homogénea realmente en lo general no se ve nada mal me encanta mucho los descansabrazos deslizables mostrando en la computadora lo que son los niveles de detalle de lo que es el respaldo y el asiento y la cobijen entre las piernas luce muy bien el efecto de la parte de abajo que lo hace como ver flotando luce bastante padre las articulaciones del profesor Javier son muy buenas realmente aunque no las requiere tanto pero realmente tiene muy buen nivel de detalle luce bastante padre yo creo que luce muy muy completo esta figura de acción ahí lo vemos por la parte del costado luce muy bien a lo mejor el cerebro y su efecto de uso no es como que de lo mejor que hemos visto no es un accesorio tan tan necesario aunque realmente el cerebro puede que sí pero el efecto de que está usando sus poderes realmente no tanto pero bueno realmente se agradece mucho por lo menos la intención y se disfruta mucho esta figura de acción que me gusta está muy padre realmente luce bastante bien para completar esa colección de los hombres X wow luce genial realmente es una figura que vale muchísimo la pena si eres fan de los hombres X no puedes dejar de tener esta figura de acción que realmente es súper súper padrísima y bueno Gakos si les gustó este video este review y este unboxing por favor no olviden suscribirse a nuestro canal darle like a este video y darle click en la campanita también para que sean notificados cada vez que sacamos un nuevo video que generalmente es uno cada semana síganos en nuestras redes sociales que es en Facebook como Gakos2.0 en Twitter como RobaGakos20 en Youtube como Gakos20TV y también le dan nuestras noticias sobre videojuegos mundo de guía coleccionables y más en Gakos20.blog muchísimas gracias por vernos muchísimas gracias por seguirnos y hasta la próxima chau y chau Gracias por ver el video.